¡Hola amiguitos! ¿Qué tal estáis? Mirad quiénes están aquí, pero si son Pocoyo y sus amiguitos. ¡Hola Pocoyo! ¿Sabes qué voy a hacerte hoy? Voy a disfrazarte de un personaje de Disney súper famoso. Sí chicos, ¿sabéis quién es el ratoncito más famoso de Disney? Pues voy a disfrazar a Pocoyo de ese ratón con esta plastilina Play Doh. Ya veréis chicos, ¿sabéis ya de quién hablo? Ahora lo vais a saber. ¡Claro chicos, es Mickey Mouse! ¡Claro que sí! Y a Pocoyo le encanta Mickey Mouse, es su personaje favorito de Disney. Voy a coger la plastilina negra. Aquí la tengo chicos. Y voy a estirarla con el rodillo chicos, para moldearla y hacer unas orejillas de ratón. Así que vamos a disfrazarle para que quede súper parecido. Ya veréis chicos, vamos a hacer las orejitas. Moldeamos bien la plastilina y con ayuda de este cuchillo amarillo, vamos a hacer la silueta de unas orejas. Así. ¿Veis qué fácil niños? ¡Súper fácil! Moldeamos bien con el cuchillo. Y ahora, vamos a quitarlas de aquí y a ponérselas a Pocoyo. Quitamos la plastilina sobrante. Y mirad chicos, ya tenemos unas orejitas. Vamos a colocárselas a Pocoyo. Aquí, en la frente. Así. Moldeamos la plastilina para que se quede bien pegadita en el borde de la cara de Pocoyo. Así chicos, muy bien. Fijaos qué bien quedan estas orejitas en Pocoyo. Quedamos bien, poquito a poco. Y con mucho cuidado para que no se rompan las orejas, ¿vale chicos? Es muy importante. Si no, nuestro trabajo se echa a perder. Ya lo tenemos. Ahora vamos a hacer la parte de atrás de la cabeza. Cogemos otro pedacito de plastilina y lo estiramos. Y luego lo pegamos alrededor de la cabeza de Pocoyo. Veis chicos, súper fácil. Y una vez que tenemos la cabecita de color negro, chicos, vamos a seguir con la plastilina negra haciendo el cuerpecito de Mickey Mouse. Que también es de color negro, chicos. Así que vamos a estirar un poquito más de plastilina y a recortarlo con forma de camiseta, chicos. ¿Sabéis cómo se hace eso? Vamos a verlo. Pues tiramos bien con el rodillo la plastilina negra. Y a continuación, moldeamos nuestra plastilina con un cuchillito en forma de camiseta, chicos. De esta manera. Así de sencillo. Recortamos bien y quitamos la plastilina sobrante. Y mirad, chicos, es como hacer una letra T. Ahora se la pegamos a Pocoyo encima del cuerpecito. Así. Mirad, chicos, ya se va pareciendo más a Mickey Mouse, ¿verdad? Se parece un montón. Vamos moldeando bien la plastilina alrededor de su cuerpito. Así, con que se quede bien pegadita. Y luego retiramos el sobrante de plastilina con ayuda de nuestro cuchillo. Y vamos a seguir por la parte de atrás, chicos. ¿Veis que nos falta el resto de camiseta? Pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Otra letra T en plastilina para pegar en la parte de atrás del cuerpecito de Pocoyo. Así. Retiramos la plastilina sobrante y aquí la tenemos, chicos. ¿Veis? Es igual a una letra. Tiene forma de camiseta. Aquí están las mangas que tengo que pegar bien a los bracitos de Pocoyo. Y luego todo el resto del cuerpo, chicos. Tengamos bien la otra manga y el cuerpecito. Quitamos la plastilina sobrante. Y moldeamos bien la camiseta hasta que todo el cuerpo de Pocoyo quede cubierto. ¿Veis qué fácil, niños? Ya casi está. Ya lo tenemos. Perfecto, chicos. Aquí tenemos a Pocoyo vestido de Mickey Mouse. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Seguir con la plastilina de color rojo. Vamos a guardar esta plastilina negra por aquí. Y vamos a abrir esta plastilina de color rojo. Aquí la tengo. Cerramos bien el bote y vamos a moldearla, chicos. Lo primero es tirarla con nuestro rodillo. Así de fácil. Y como las piernecitas de Pocoyo son muy pequeñas, vamos a recortar una simple tira de plastilina roja. Y se la pegamos alrededor de la cintura. Y vamos a coger otra tira de plastilina roja para hacer lo mismo en la parte de atrás, chicos. Y se la pegamos alrededor del cuerpo, tapando bien por detrás las piernecitas de Pocoyo. Y luego, chicos, con ayuda de nuestro cuchillo y de nuestras manos, vamos moldeando el pantalón. Así de sencillo. Con mucho cuidado de que no se despegue la plastilina del cuerpo de Pocoyo, ¿vale? Ahí lo tenemos, chicos. Y ahora, niños, vamos a hacer los zapatitos amarillos con esta plastilina amarilla. De nuestro amiguito Mickey Mouse. Mickey Mouse tiene unos zapatones de color amarillo. Y vamos a hacerlos igualitos. Ya veréis qué sencillo. Cogemos un pedacito de plastilina amarilla. Así, pequeñito. Lo estiramos bien y lo cortamos en dos partes. Así. Y vamos a moldear un zapatito. Mirad qué sencillo, chicos. La parte de adelante es un poquito más ancha y atrás se estrecha un poquito. Ahora metemos el piececito de Pocoyo y pegamos la plastilina alrededor de su pie. Y hacemos lo mismo con el otro lado, chicos. Así de sencillo. Y mirad, ya tenemos los dos zapatitos de Pocoyo. Mirad qué guay. Solo nos faltan la naricita y las manoplas. Y también los dos botoncitos del pantalón. Para eso necesitamos la plastilina de color blanco. Aquí la tengo. Cogemos una bolita de color blanco de Play Doh. Y vamos a intentar hacer un botoncito redondo. Así de sencillo. Lo pegamos en un extremo del pantalón. A la altura de la cintura de Pocoyo. Y hacemos otro círculo con plastilina blanca, chicos. Lo moldeamos un poquito y lo pegamos al otro lado de la cintura de nuestro amiguito Pocoyo. Y ya tenemos los dos botones de Mickey Mouse. Vamos a seguir con las manoplas, chicos. Esto es más sencillo. Pegamos un trocito de plastilina blanca en su mano. Y moldeamos alrededor de esta. Ya está, chicos. ¿Veis qué sencillo? ¡Súper fácil! Y hacemos lo mismo del otro lado. Quitamos la plastilina sobrante y la ponemos en la otra manito. Aquí, de este lado, un poquito más de plastilina. Y la pegamos en la otra mano, chicos. Mirad qué sencillo. Retiramos la plastilina que nos sobra. Y ya está, chicos. Solo nos falta la nariz de nuestro amigo Pocoyo. Mirad, chicos, ya se parece muchísimo a Mickey Mouse, ¿verdad? Imaginaos con una nariz redondita como esta. ¿Veis? Cogeis una bolita diminuta de color negro y se la pegáis en la nariz. Así, con mucho cuidado y sin que se le tape la boquita. La pegamos bien alrededor de su nariz y quitamos la plastilina sobrante con nuestro cuchillo. ¡Y ya lo tenemos, chicos! ¡Mirad! ¿No es ideal? ¡Está genial! Y ya tenemos el disfraz de nuestro amigo Pocoyo, chicos. Va disfrazado de Mickey Mouse. Mirad, aquí tengo al auténtico Mickey Mouse. No me digáis que no se parecen. Se parecen muchísimo. Me encanta disfrazar a mis muñecos, chicos. ¿Os gusta cómo ha quedado? Ha sido muy sencillo. Espero que en vuestra casa tengáis un montón de plastilina para disfrazar a vuestros muñecos, chicos. Aquí se despiden mis amiguitos, Mickey Mouse y Pocoyo disfrazado. ¡Adiós! ¡Adiós, niños y niñas! Y mirad, chicos, aquí tengo a todos los amigos de Pocoyo. Con sus amiguitos los ratones. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, amiguitos! ¿Qué tal estáis? Mirad, mirad cuánto Play Doh y cuántos alimentos tengo aquí. Y Pocoyo hoy me va a ayudar a cocinar, ¿verdad, Pocoyo? Sí, te voy a ayudar, porque tienes que aprender a cocinar con plastilina Play Doh. Ah, sí, ¿y qué quieres hacer con plastilina Play Doh? ¡Quiero hacer una hamburguesa! ¡Ven aquí! ¡Tienes que enseñarme! Pues mira, tienes que elegir un color para cada cosa. Uno para el pan, otro para la carne... Ah, sí, pues tienes que enseñarme a ver cómo hago eso. Por ejemplo, voy a por la plastilina Play Doh, la tengo aquí apartadita. Mira, este color verde es para la lechuga. Ah, ya entiendo. El amarillo, el rojo, para los tomates, el color marrón de la carne... Y para el pan, este más clarito. Ay, chicos, y me falta un poco de plastilina blanca, porque a mi hamburguesa no le puede faltar un poco de cebolla. Vamos a coger un cachito de aquí... Y cerramos el bote Play Doh. Bueno, chicos, entonces... Pocoyo, ¿ahora qué hago con todo esto? Tengo que moldearlo todo, ¿no? ¿Qué empezamos? ¿Por el pan? Sí, claro. Tenemos que empezar por el principio, por el pan. Entonces vamos a moldear este cachito de plastilina. A ver, vamos allá con los instrumentos. Aquí tengo un rodillo para moldear la plastilina, chicos. ¿Conocéis este instrumento? Es un utensilio imprescindible en la cocina. Así que vamos a poner nuestro pan ficticio encima de la mesa y vamos a moldearlo con este rodillo, chicos. ¿Veis qué fácil y qué bien queda? ¿Lo estoy haciendo bien, Pocoyo? ¡Sí, lo estás haciendo muy bien! Bueno, tú ves diciéndome cómo tengo que hacerlo. Un poquito más... Doblamos y seguimos moldeando. Una parte de pan para la parte de arriba y otra parte de pan para la parte de abajo. Habéis visto que he escogido dos tonos distintos, porque la parte de arriba siempre está un poquito más oscura. Y ahora tienes que coger un vaso para hacer la forma circular. ¡Qué bien, Pocoyo! Justo tengo uno por aquí. Entonces lo pongo encima de la plastilina y cargo hacia abajo. Y mirad, mirad qué fácil. Ya tengo un pan de hamburguesa. Aunque todavía no se parece mucho. Tenemos que darle unos retoques más, ¿no, Pocoyo? ¡Sí, claro! Pero antes termina con la parte de abajo. ¡Claro, chicos! Cargamos bien... ¡Y ya está! Retiramos el sobrante de plastilina y ya tenemos los dos panes. La parte de arriba y la parte de abajo. ¡Muy bien! Y ahora, para que esto se parezca más a un pan de hamburguesa, vamos a hacer esto. Con un trocito de plastilina de la parte de abajo, vamos a ir haciendo unas pepitas para pegar en la parte superior del pan de la hamburguesa. Así, cachito a cachito, muy pequeñitos, ¿veis? ¿A que queda súper bien? Otra pepita por aquí. Otra por aquí. Vamos a intentar hacerlas muy pequeñitas, chicos. Podéis hacer lo que queráis en casa con plastilina Play Doh. Hamburguesas, pizza, un montón de frutas, cualquier cosa. Es súper fácil y divertido, niños. Y con ayuda de Pocoyo, es mucho más divertido todavía. Y aquí tengo el pan, Pocoyo. ¿Ahora está bien? Sí, está muy, muy bien. Pero te falta todo lo demás. Tienes que coger y hacer la carne. La lechuga, el tomate. Vale, vale, poco a poco, Pocoyo. Vamos con la carne. Aquí tengo la plastilina de color marrón. A ver, enséñame, ¿cómo lo hago? ¡Así! Hay que moldearla bien con el rodillo. Y que te salga un poquito más gordita. Que antes el pan te ha salido muy fino. A ver... Un poquito más... Así, ¿lo estoy haciendo bien? Así, mucho mejor. Y le pasamos el rodillo de nuevo, chicos. ¡Cómo me divierto cocinando con Pocoyo! Y ahora... Le pones ese vasito encima y retiras la plastilina. No has cargado suficiente. Venga, con más fuerza. Vale, Pocoyo. Haciendo mucha fuerza. Y ya está. ¡Guau! ¡Qué bien me ha quedado, ¿no? Está súper guay. Mirad, chicos, qué hamburguesa más apetitosa, ¿verdad? Es una hamburguesa Play Doh. Vamos a colocarla en el pan. Mirad, chicos, esto ya va cogiendo forma. Sí, claro, pero te falta el queso. ¿Qué va a ser de una hamburguesa sin queso? Vale, entonces para el queso, el color amarillo, ¿no? ¡Claro! ¡Muy bien! Ahora ponlo sobre la mesa y estíralo con el rodillo. Está bien. El queso es un poquito más fino. Tienes que hacer las lonchas más finitas. Con el rodillo, ¿no? Sí, claro. Vale, muy bien. Pues vamos, chicos, vamos a estirar la plastilina amarilla para hacer el queso. Esta hamburguesa va a tener doble de queso, porque a mí me encanta el queso, chicos. ¿Y a vosotros? Estiramos bien con el rodillo, así, muy bien. Le damos la vuelta. Y ahora vamos a cortar los extremos, chicos. Así, para que quede una loncha perfecta. Y mirad, ya tengo un trocito de queso. ¡Muy bien! Pues si quieres hacer una hamburguesa con doble de queso, ponle una loncha debajo de la carne. Y ve montando la hamburguesa. Está bien. Entonces quito la carne, así. Coloco el queso debajo. Y ya está, ¿no? Sí, y ahora haz otra loncha de queso, para poner por encima. ¡Ah, genial! Muy bien. Una más chiquitina. Así, encima. Muy bien. Aquí tengo la plastilina roja y la plastilina verde. Son estas dos, ¿no? Ahora va la lechuga. Vale, Pocoyo. Entonces ahora vamos a estirar la plastilina de color verde. ¿Y cómo hago la forma de la lechuga? Pues con ayuda de este cuchillo, vas moldeando la plastilina. ¿Así? Sí, muy bien. Lo estás haciendo genial. Gracias, Pocoyo. Entonces voy a hacer un par de hojas de lechuga. Así. Muy bien. Ya la tengo. ¿Más lechuga, Pocoyo? No sé cómo te gusta a ti la hamburguesa. Pues creo que para mí es suficiente. Vamos con el tomate. Vamos a hacer dos rodajitas de tomate, ¿no? Sí. Dos rodajas está muy bien. Dos hojas de lechuga y dos rodajas de tomate. Estira bien esa plastilina. ¿Está estirada? Sí. Y ahora voy a hacer dos circunferencias con ayuda del cuchillo. Así, más pequeñitas. Muy bien. Muy bien. Eso es una buena rodaja para un tomate. Y ahora la voy a colocar aquí encima de la lechuga. Y vamos con otra rodajita de tomate. Esta hamburguesa estaría riquísima, ¿eh? La ponemos aquí, de este otro lado. ¡Guau! ¡Qué buena pinta, Pocoyo! Y ahora ya está, ¿no? Con el pan. ¡Ah! Se me había olvidado la cebolla. Aquí tengo un poquito de plastilina de color blanco. Claro, una hamburguesa sin cebolla no está buena. Para mí tampoco, Pocoyo. ¿Y cómo hago la cebolla? Me parece súper difícil. Tú estira la plastilina. Y ahora, ve haciendo la cebolla en juliana, con el cuchillo. ¿Así? ¡Muy bien! A ver cómo me sale. Vaya. Parece que no se despega muy bien. Así la voy colocando. Rodajita, rodajita. ¿Veis qué buena pinta tiene? Una poquita más por aquí. Y otra poquita más por aquí. Mmm, qué buena pinta. ¿Os gusta, niños? ¿A que tiene una pinta riquísima? Y ahora, colócale el pan. Así, aquí encima. Bueno, Pocoyo, ponme nota. Lo has hecho genial. ¡Choca esas cinco! Entonces, ¿te gusta, Pocoyo? Ha quedado genial, ¿verdad? Mmm, me la comería. ¡Qué buena pinta! Tiene una pinta deliciosa. Bueno, chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os gusta aprender a cocinar con Pocoyo, suscribiros a este canal. ¡Hasta luego, niños! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo, chicos! ¡Hasta luego! Si os ha gustado este vídeo, amigos, no olvidéis suscribiros a este canal. Tenemos un montón de vídeos de juguetes y las historias más divertidas y emocionantes. Todos estos vídeos esperándote en tu canal de juguetes favorito. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos!